Quema Que triste estoy por ti, te marchaste, sin dejarme razón, me dejaste, con la gran ilusión, y la soledad, ya verás, ya verás mi amor, será que pobre soy, te marchaste, no merezco tu amor, me dejaste, sangrando el corazón, y la soledad, sufro por ti mi amor. Que triste estoy por ti, te marchaste, sin dejarme razón, me dejaste, con la gran ilusión, y la soledad, ya verás, ya verás mi amor, será que pobre soy, te marchaste, no merezco tu amor, me dejaste, sin dejarme razón, me dejaste, con la gran ilusión, y la soledad, ya verás, ya verás mi amor, me dejaste, sin dejarme razón, me dejaste, sin dejarme razón, me dejaste, con la gran ilusión, y la soledad, ya verás, ya verás mi amor, me dejaste, sin dejarme razón, 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 me dejaste No merezco tu amor, sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti, sin dejarme razón Con la gran ilusión, ya verán, ya verán mi amor Será que pobre soy, no merezco tu amor Sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Vuela, vuela, vuela y sube, sube, sube Óyeme fruco Vuela, 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 v Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mujer te marchaste, me dejaste en la soledad. Gracias por ver el video.